Una historia Vas a ver la vida real Vas a ver la vida real Mira bien quien esta Tocando tu puerta Igual que ayer Pero ya no lo puedes ver Mira bien si hay Hablando contigo Mientras duermes Y ya no lo puedes escuchar Mira bien siempre estas Tocando tu puerta Igual que ayer Pero ya no lo sientes mas Mira bien si hay Hablando contigo Mientras duermes Y su voz la puedes escuchar He mentido He pecado igual que tu He brindado mi sonrisa He sido cel de luz Destino de oscuridad En mi interior Me he dejado llevar también De la pasión Y se murió el amor Tengo una mala historia como tu Y también cargué mi cruz He visto He visto He visto morir una flor Del único color Que no creo ver la mano Y si el cielo se nubla Y ya no te veo El perfume de tu ropa interior Queda conmigo Mira bien Mira bien quien estas Tocando tu puerta Igual que ayer Pero ya no lo puedes ver Mira bien si hay Hablando contigo Mientras duermes Mientras duermes Tocando tu puerta Igual que ayer Pero ya no lo sientes mas Mira bien si hay Hablando contigo Mientras duermes Y su voz la puedes escuchar He mentido He pecado igual que tu He brindado mi sonrisa He sido cel de luz Destino de oscuridad En mi interior Me he dejado llevar también De la pasión Y se murió el amor Tengo una mala historia como tu Y también cargué mi cruz He visto Morir una flor Del único color Que no creo ver la mano Y si el cielo se nubla Y ya no te veo El perfume de tu ropa interior Queda conmigo Y si el cielo se nubla